Hola a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a analizar mi solo de la versión que hice del jam de Halloween. Bueno, yo no he analizado este solo, así que lo vamos a hacer a tiempo real. A ver, el solo empieza así. Empiezo con un bending de sol a la y baja hacia fa. Y luego voy a poner un tapping en do y voy a subirlo hasta re. Y repito eso dos veces. Y a la tercera ya me voy hasta mi. O sea, piso en re y subo hasta mi. Bueno, esa es la primera línea. Y esto ocurre sobre re menor. Voy primero a la quinta. Voy a la tónica. Y luego a la novena. Entonces con esa novena como que dejo el solo flotando para que me pida seguir escuchando. Sobre ese mismo re, voy a tocar esa siguiente frase. Primero esos bendings. No, re, do, la. Y bending de do a re. Y se repite. Y luego bajo por la pentatónica menor. Luego hago un double stop con bending. Solo le subo medio tono. Y resuelvo de nuevo a mi. Entonces, la primera línea la dejé flotando en mi. Y la segunda línea también la voy a dejar flotando en mi. Pero una octava más abajo. Entonces la primera es así. Entonces la dejo ahí arriba en mi. Y la segunda. La dejo en mi, pero acá en esta octava de abajo. Luego pasamos al acorde si bemol. Sobre el que yo hago esta línea. En este si bemol mayor yo pienso en el arpegio de re menor. Como sustitución por función. Eso es el arpegio de re menor. Y lo único que hago es empezar a bajar por pasos cromáticos. ¿No? Como bajadita cromática. Acabo como un pivot con el re. Me vuelvo a coger de este mi, pero sobre si bemol este mi ahora es la oncena aumentada. Es una tensión, pero es otra tensión. Luego simplemente bajo por la pentatónica menor. Y sobre este sol hago un armónico. A ver, esa línea lenta va así. Y ese sol con armónico ya va a estar en un nuevo acorde, que va a ser su sol menor. O sea, le he apuntado justo para caer al sol. Sol sobre sol. Y sobre ese sol toco eso. Simplemente pentatónica menor de sol subiendo. Y sobre este sol menor simplemente toco la pentatónica menor de sol. Toco esta línea. Después de eso pasamos al acorde de la. Sobre el que yo toco esta línea. Lo que hago sobre este la en verdad es tocar un si bemol menor. Y lo que es eso en verdad es como el segundo modo de la escala alterada de la. Como si bemol menor melódica, pero nunca toco la séptima mayor. Con la séptima mayor esta línea hubiera sido así. Pero yo no toco esto. Me parecía un poco y a cero. Simplemente cojo el mismo concepto pero como triada. Esto es si menor, ¿no? Con la novena. Sobre la. Le da ese feeling como a menor melódica, ¿no? Y luego esta misma línea. La uso como secuencia. Y simplemente la subo medio tono. Para llegar al re, que es a donde quiero ir. Porque mi siguiente acorde va a ser justamente re. Entonces toda esta línea se está dirigiendo a este re de acá. Ese pase como que sienten que está medio outside. Es que estoy pasando a la escala alterada. Y a un modo de la escala alterada. Y por eso suena como que... Es como que se está saliendo un poquito de la escala. Y luego regresa. Porque estoy aterrizando justo en la tónica del siguiente acorde. Sobre este re. Lo que toco es esto. De nuevo utilizo el concepto de sustitución por función. Y voy a pensar en un fa mayor 7 sobre re. Ahí yo estoy pensando en fa mayor. Como arpegio, ¿no? Y luego este bending de medio tono. Pasa sobre do, en verdad. Cae este acorde. Yo. Y regresamos a re. Entonces subconscientemente yo siempre estoy buscando arpegios de sustitución por función. Si estoy en do mayor, toco arpegio de mi menor. Si estoy en do menor, toco arpegio de mi o mol mayor. Siempre estoy buscando qué sucede desde la tercera. Pero no es algo que esté calculando. Sino es simplemente algo que ya está saliendo por reflejo. Luego sobre el mismo re yo hago esto. Esos son dos arpegios disminuidos. ¿Se acuerdan que en la última clase de Patreon vimos escalas simétricas? Bueno, esos son los arpegios disminuidos de estas escalas simétricas. Que como les dije, se pueden arrastrar o mover tres trastes y van a seguir siendo lo mismo. Y luego lo convierto simplemente en la pentatónica. Regreso a la pentatónica de re menor. Entonces disminuidos. Pentatónica. Luego vamos a pasar al acorde de si bemol. Sobre el que yo voy a hacer esto. Con este primer bending estoy yendo de sol a la. En si bemol sería desde la trecena hasta la séptima mayor. Y luego... Una línea bien country, ¿no? Luego seguimos sobre si bemol. Y después de tocar esta línea country. Voy a hacer esto. Simplemente una subidita cromática. Buscando este target, ¿no? Esta nota objetivo que sería la novena. Y de vuelta de bajada. Hasta acá. Y en ese sol vuelvo a retomar la pentatónica de re menor. Esto solamente es pentatónica de re menor. Vuelvo a utilizar este hack. Del double stop con medio bending hacia arriba. Que en verdad es pirateado del solo original de Barcat de Moon. Sobre el primer acorde, sobre si bemol. Yo toco esto. Esas son simplemente triadas de si bemol mayor. Y luego triadas de mi mayor. Entonces le da como que ese aire a dominante sustituto, ¿no? Y después me voy a re. A la tercera. Busco la tercera de ese si bemol. Para empalmar con una bajadita de la escala semitono-tono. Pero no la toco por aquí. No toco esta nota de acá. Si no me voy a sol. Para empalmarla con la pentatónica menor de re. No toco esto que sería semitono-tono. Si no toco medio semitono-tono. Y empalmo acá con pentatónica menor de re. Entonces siempre estoy buscando esos dos momentos. Algo raro, como que llame la atención. Y luego simplemente lo vuelvo a traer a tierra con la pentatónica menor de re. Que me, como que, es un sonido bastante familiar. Entonces todo esto es raro. Y a partir de acá. Ya es algo que todos estamos como acostumbrados, ¿no? Pentatónica menor de re nos hace sentir como que... Ah, ya. Te creo, te creo. Luego voy a hacer esa misma subidita, pero ahora desde do. Cambiemos acorde de si bemol a do. Pero yo hago la misma subidita en ese asa. Es lo mismo. Triada de do. Triada de fa sostenido mayor. Triada de do. Triada de fa sostenido. Y acá la voy a empalmar con esta línea. Ya sobre ese do. Yo estoy haciendo acá simplemente la escala de do como arpegio. Pero acá. Estoy yendo, estoy dirigiéndome hacia la. Este último mi va a caer hacia la. Pero para no hacer todo sobre do. Me voy a imaginar un si bemol dominante sustituto. Totalmente imaginario, que no suena. Y yo cojo las notas de ese si bemol, mixolidio, sostenido 11. Para hacer una línea melódica como que se sale un ratito y regresa al la. Acá estamos en do. Si bemol, mixolidio, sostenido 11. Los acordes en verdad son esos. Do. Y la. Pero yo lo que voy a hacer es imaginarme un si bemol al medio. Como si estuviera sonando eso. Do. Si bemol. Y la. Sobre ese si bemol. Para que me conduzca chévere al la. Para que conecte el do con el la. Si no simplemente va a ser escala de do, escala de la. No, muy aburrido. Yo quiero algo que esté conectando estos dos elementos. Y luego cuando caigo al la, hago. Hubiera sido chévere que me haya salido eso, pero no. Hice esto nomás. Que es del la, mixolidio, bemol 9, bemol 13. Yo simplemente agarro esas notas. Quinta. Tercera mayor. Bemol 9. Que baja la tónica. Luego pasamos al siguiente acorde y voy a tratar de mantener el motivo. Es algo parecido, ¿no? Pero sobre si bemol voy a ir a la trecena. Que es en medio bending a la séptima menor. Para que le dé como ese, ese feeling de, de blues, ¿no? Y bending hacia la tercera mayor. Y la última línea sigue escalcada uno a uno de la línea original, que es esto. Que es como que subiéramos por los modos. Primero, la frigio. Vamos a avanzar a si bemol lidio. Vamos a avanzar a do mixolidio. Vamos a avanzar a re eólico. Y vamos a terminar en mi locrio. Y bueno, ese fue el análisis de mi solo completo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos mañana. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!